Bueno, pensar que hay un solo tipo de agricultura es bastante limitado. Constantemente planteo en las charlas que damos y en la facultad, donde también meto la cuchara un poquito en la facultad de agronomía de la plata, no puede ser que le enseñemos a los profesionales nada más que un tipo de agricultura. Hay muchas, y acá un poco lo quería marcar. Aparentemente todos tenemos que aprender, independientemente de la vocación, esta agricultura predominante de tipo industrial, y los alumnos salen con este enfoque, o sea, los profesionales. Por suerte eso está cambiando, cuesta en las facultades reformar los currículos, pero, bueno, ya hay casos y cada vez hay más presión de los alumnos por cambiar, ¿no? Tenemos agricultura orgánica, que es bastante conocida, agricultura agroecológica, agricultura biodinámica, agricultura natural tipo fujoca, permacultura, todas estas tenemos productoras en el país, todas. Sin embargo, se enseña prácticamente una, y se investiga también, casi en una. Así que es difícil, con tanto esfuerzo puesto en un sentido, cómo avanzar en el otro, pero estamos avanzando. Esa agricultura predominante de tipo industrial perdió de vista, perdió de vista el cuidado de la tierra, perdió de vista la vida en el suelo. Fíjense que se le llama explotaciones agropecuarias. ¿Qué quiere decir? Explotaciones. Poco de la vida en el suelo, poco del agricultor, no se perdió la palabra agricultor. Productor, tiene una explotación agropecuaria, la explota. Entonces, se basó mucho en esto, en reponer nutrientes, no en fortalecer la vida de ese agroecosistema que está trabajando. La idea de que el suelo es algo inerte, y yo le puedo reponer y lo puedo recomponer, haga lo que haga, no es tan así. Y después, la cuestión muy económica, basada en el margen bruto, y cuando yo hago esa mirada tan parcial del margen bruto, pierdo de vista los complementos. Y eso hizo pensar que, claro, si elegimos el margen bruto, por ahí elegimos, bueno, lo primero que se eligió por esta zona es ganadería afuera, agricultura acá, de cuatro o cinco cultivos, tres no son rentables, uno rentable, ¿con qué nos quedamos? Con dos cultivos. Y eso es un gran problema, el monocultivo, la falta de rotación, y esa tendencia al monocultivo, que hace que aparezcan plagas. Y miren, esto lo venimos trabajando, yo fui director, no me presenté, mi nombre es Eduardo Cerdán, por las dudas, fui director de producción del municipio de Tres Arroyos, capital del trigo de la provincia de Buenos Aires, desde los años 1998 al 2003, fui director del plan estratégico también, de Tres Arroyos, y ya en ese momento veíamos que la cosa no iba porque este tipo de agricultura es drogadependiente. Esto, nadie dice nada, pero fíjense lo que pasaba, para hacer una hectárea de trigo en el año 90 costaba 100 dólares, esto quiere decir lo que yo tenía que gastar en insumos. Pasaron 10 años y ya costaba el doble, y en los últimos años estamos en los 400 dólares. Quiere decir de 100 a 400. Cuatro veces el productor tiene que invertir cuatro veces más y si la tecnología lo acompañó, seguramente en 3.000 kilos que estábamos en la zona que estaremos todos de mínima en 12.000 kilos. Bueno, esto no sucedió. Apenas si estamos en 6.000 kilos en algunos lugares, no veo nada de nada. No sé, ¿están todavía ahí? Me apagaron todo. Una luz por el fondo, algo. Bien, bien, gracias. Me dificulta no verlo. Esto, a los productores y los profesionales creíamos que íbamos en el camino correcto avanzando con la tecnología que año a año nos entrega variedades mejores con mejores rendimientos volás. Volás. Estamos en 6.000 kilos y estamos gastando 400. La ecuación es malísima. y ustedes se preguntarán ¿quién se lleva a esa parte? Bueno, eso ya seguro es que es conocida. Bueno, estos insumos de síntesis química industrial también aumentaron mucho el precio, no solo las dosis sino los precios. Y los márgenes brutos cayeron mucho con el correr de los años y la otra que pasó una dependencia altísima a las drogas. Y esto que lo escribimos con la cátedra de agroecología en el año 99-2000 y lo escribimos dentro de un libro del primer libro de agroecología de la cátedra ya tiene dos y escribimos un capítulo que se llamaba Los desafíos de una gestión municipal sustentable. Y a mí me asombra que la otra vez para escribir un poquito sobre la renama volvimos a desempolvar este capítulo ¿no? Pero es asombroso y por un lado lindo porque en ese momento cuando estábamos trabajando con los productores los productores decían es muy interesante la agroecología año 99 año 2000 tres arroyos sin embargo esas cuestiones políticas diversas hicieron que que no avanzáramos ¿no? así que el 2003 nos retiramos nos retiramos cuando cuando también la gente había pedido una serie de cosas y el intendente decía no, pero no hay plata para hacerlo terminamos de hacer todo el plan estratégico y dice sí, muy lindo todo pero no hay plata y ahí listamos 500 cosas que había que hacer que no tenían que ver con la plata era poner el nombre de una calle que pedía la gente sin embargo no había plata siempre el discurso de la plata yo decidí que mi camino tenía que ser otro y nos abrimos en realidad me pidió la renuncia pero pero lo bueno que hace unos años todos, tres reiniciaron el plan estratégico pero fíjense en tres arroyos 580 mil hectáreas años 70 mire si será viejo esto al 2000 los verdecitos si lo alcanzan a ver los del fondo era la capacidad que había de pasturas de cultivos recuperadores de campo natural miren como ya en esos años tres arroyos iba perdiendo su biodiversidad iba perdiendo su capacidad de recuperar suelos iba avanzando la soja ni estaba ahí y nosotros ya en esos años y está escrito ahí en 99 2000 veíamos y lo discutíamos en las asociaciones de productores y con técnicos también ven 100 dólares estos eran los productores de las cooperativas yo era asesor de una cooperativa y lo que pasaba en el promedio se iba disparando el costo pero no el rendimiento y cuando hicimos una una proyección decíamos que en el 2015 íbamos a estar en 300 dólares nos quedamos cortos pero como la agroecología nos permitió ver que el camino de ese tipo de agronomía no era el camino había que cambiar el modelo por eso cuando dicen si pueden convivir en las franjas la agroecología con lo extensivo con el modelo actual decimos que no que no porque ese modelo constantemente lleva a mayor uso y como será bueno acá está un poco los insumos como subieron el precio del trigo que solo se duplicó pero los insumos se cuadruplicaron y acá está el margen del productor que se va achicando año a año porque el rendimiento es parecido y el costo se le aumenta por lo tanto achica el margen y por qué estaba diciendo que este modelo no cierra porque tiene una mirada que viene casi desde Darwin de hacernos creer que todo es competencia Darwin fue muy funcional la causa todo es competencia y la naturaleza mayoritariamente es solidaridad vayan a un bosque se están matando eso no es así hay muchas creencias que nosotros ponemos en la ciencia que es lo que nos está llevando como decía hoy la gente de Francia hay mitos que nos han hecho creer de la ciencia que están errados y eso nos pone en crisis tenemos crisis por todos lados y estamos en una crisis ambiental y fíjense aparece una maleza resistente en el 96 el ambiente soportó y empiezan a aparecer acá se quiebra el sistema y de una maleza resistente empiezan a aparecer y en los últimos 5 años aparecen como 10 miren todas las que aparecen y uno va a los congresos de maleza y dicen bueno en vez de 2 litros vamos a poner 4 y en vez de poner este producto vamos a sumarle este otro producto y el otro y el otro porque arrancamos y esto no me voy a olvidar cuando empezó la siembra directa nosotros usamos siembra directa pero decían le decían a los productores en 4 o 5 años el sistema se te estabiliza y no vas a precisar más agroquímico ¿qué pasó? 2 litros 4 litros 6 litros 8 litros tirarle con la lata ya no se sabe qué hacer y acá lo dice un conocido técnico las malezas ponen en jaque los sistemas agrícolas y dice se perdieron las fortalezas técnicas de los últimos años la fertilidad estamos perdiendo está perdiendo la fertilidad ¿y qué hacemos? ¿le ponemos más productos? ¿le ponemos más fertilizantes? bueno y un poquito ¿cómo resuelve este plantel industrial? cuando hay malezas ponen herbicidas nosotros pensamos en competencias pero con cultivos que nos sirven no dejarle luz a las malezas cuando se precisan nutrientes ellos dicen fertilizantes nosotros pensamos en fijaciones biológicas cuando ellos cuando hay plagas ellos hablan de insecticidas nosotros de cordones biológicos de fomentar la fauna benéfica de aumentar la biodiversidad cuando aparecen enfermedades fungicidas que recién hablaba Damián que hay tanto y nosotros buscamos la salud la salud de las plantas para que resistan a las enfermedades bueno voy a contar un caso que es el que yo asesor hace más tiempo desde el año hace unos 25 años que voy a este campo todos los meses y algo muy interesante que este mes Naciones Unidas a través de FAO lo eligió elogió 52 experiencias exitosas de todo el mundo y la aurora es una de ellas de todo el mundo así que bueno este es el campo el productor se llama Juan Quier está en la zona de Benito Juárez a ver si por acá tenemos no 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 está acá en este lugar de la provincia de Buenos Aires pegadito a Tandil son 650 hectáreas otra cosa que nos dicen que la agroecología es para Centroamérica es solamente para el Pro Huerta no es para campos grandes bueno este campo hace mucho que trabaja así son 650 hectáreas tiene una parte de bajos tiene una parte de intermedio una parte de cerros bueno yo voy a contar muy rápidamente algunas cositas y de otros campos nosotros básicamente trabajamos lo primero que trabajamos es fortalecer la fertilidad recomponer el balance de la humificación la construcción de suelo de materia orgánica y eso lo hacemos con un crecimiento vegetal sostenido y diverso ganadería fundamental completa la cadena trófica la bosta es lo más parecido a ciertos aminoácidos proteínas que tiene el suelo la orina también bien importante mineralización muy importante para tener rendimientos pero el balance yo debo subir esto para tener más mineralización y sostener los rendimientos parecidos a lo que plantea el modelo industrial esto es lo que buscamos esto por ahí puede ser una siembra directa de un cultivo asociado como es la avena y la vicia acá nosotros hacemos consociado acá estamos sacando una planta de trébol que se sembró con trigo acá pueden ver una foto donde hay trébol que se sembró con el trigo y después se sembró en directa avena con vicia entonces logramos una paleta de productos que esto es muy bueno para las abejas para todos los insectos que van a contribuir con la biodiversidad y con la fecundación de las plantas para los rendimientos acá Juan mostrando y sacando una plantita de vicia como está llena todo esto que ven blanco son nódulos de bacterias que fijan nitrógeno más de 100 kilos por hectárea y es un nitrógeno biológico que le da vida al suelo y por qué es importante asociar cultivos porque las raíces son distintas porque se miren una raíz puede ir a 3 metros otras a 1 metro y arriba también fundamental y entonces para nosotros asociar cultivos el tema maleza tratamos de no dejar espacios libres mejoramos la fecha de siembra la densidad bueno toda una serie de trabajo les muestro algunas fotos de cómo se hace un trigo con trébol se siembra todo junto no se gasta nada nosotros hacemos trigo, avena, cebada con trébol pero en ese campo por ahí nosotros tenemos algunas otras estrategias ahí se sembró todo junto trigo con un poquito de trébol 2 kilos va en la misma sembradora no implica más gastos entonces ahí el trigo va creciendo miren los trigos que logramos un poquito de maleza tienen que convivir sigue el cultivo llega la espigazón el llenador de grano y acá el cultivo deja de hacer sombra y es también una posibilidad que venga maleza pero tenemos el trébol ahí abajo fíjense este año sin fertilizante hace muchos años que nos fertilizamos sin herbicida hace bastantes años miren ahí con Martín que ahora va a hablar sacamos muestras de 6.000 kilos o sea que se puede producir bueno y esto es para el año 2013-2014 nosotros siempre nos comparamos con el vecino y fíjense el rendimiento en el año anterior 5.120 kilos el campo de la aurora de Juan y el vecino 5.423 300 que es la diferencia pero nosotros estamos en 150 dólares y el vecino está en 417 una diferencia grande y ahí se me pasó y esto cuando por ahí el productor va a la cooperativa va a un bar y dice ¿cuánto te rindió el trigo? entonces el vecino dirá 5.300 y Juan dirá 5.000 ah bueno ¿viste? bueno en estas casas son muy buenas pero acá está lo importante el rendimiento de indiferencia el rendimiento de hecho en la aurora 1.700 kilos contra 2.200 quiere decir que si yo a este rendimiento le resto el costo en realidad lo que me rindieron los trigos es lo que le va a quedar al productor cerca de 4.000 kilos en el caso de la aurora y 3.200 en el caso del vecino es mucho más costoso con este rendimiento o cualquier productor asumir sembrar con esto que sembrar así porque gasta 4 veces más y ese es el planteo agroecológico disminuir los costos por eso los productores lo están tomando muy bien y estamos haciendo esto de la renama esto de dar charlas e invitar a los ciudadanos a que le comenten a los municipios que se puede hacer experiencias en cada lugar esto es una experiencia de Juárez pero en otros lugares eran otros ajustes otras estrategias acá ven hemos cosechado el trigo y queda el trébol acá lo ven el trigo queda el trigo cubriendo el suelo protegiendo en verano otro resultado cuando nosotros miramos el suelo y vemos en un lugar que no se trabajan miren toda la cantidad de bichitos que hay son todos los colores en el agroecológico a pesar de que estamos sacando un rendimiento hay muchos variados hay biodiversidad y miren el vecino prácticamente tiene menos familias y solo un grupo descompone rastrojos eso habla de una cierta precariedad y riesgo cuando nosotros vamos a los análisis físicos y químicos vemos porque acá apareció una familia que solubiliza fósforo siempre dijeron que el sudeste era bajo en fósforo sin embargo teníamos fósforo pero no disponible miren en la parte no movida 211 partes el vecino 11 y ahí se empezó a movilizar fósforo por lo tanto tenemos 5 veces más de fósforo en ese caso y cuando vemos el potencial de nitrógeno para rendimiento también vemos que tenemos el doble con respecto al vecino quiere decir que el suelo está mucho más vivo y dispuesto a entregar nutrientes para buenos rendimientos básicamente cuando empezamos a trabajar con Juan comprábamos todas estas cosas y ahora compramos semillas combustible y hay veces que compramos como una forma de introducir fósforo espele o cáscara de trigo sigo con el vecino en estos acá puse 12 años tenemos un promedio de 3.300 kilos 3.700 ahí el vecino y 3.400 nosotros diferencia de 300 kilos pero a su vez en estos últimos años nosotros estamos muy por encima de los 3.000 kilos y fíjense casi 5.000 3.000 y pico casi 4.000 5.000 y pico o sea que hemos levantado también el nivel estos son los trigos del año pasado el trébol a pesar de que tuvimos una seca grande en diciembre sigue estando abajo miren estaba toda la tierra reseca pero se comportan mucho mejor los suelos a su vez se intentó sacar una cosecha hay veces que sale hay veces que no de trébol vale mucha plata vale 8 dólares el kilo resultados ganaderos muy estables en el tiempo nosotros hemos visto que con esta cantidad de carne que son 100 anheladas por año el establecimiento vivía muy bien Juan nunca sacó un crédito tiene todos los empleados en blanco sus dos hijas han ido a la facultad son médicas las dos lo que él consideraba un buen vivir tranquilamente lo ha logrado para él su buen vivir el costo está muy planchadito y el vecino se le va para arriba el margen el vecino lo va perdiendo y el vecino somos todos porque a todos los productores le va pasando lo mismo hemos bajado mucho el consumo de energía este es el campo y cuando este establecimiento lo comparamos con tres establecimientos más mixtos familiares y con tres empresariales y medimos todo lo que se compraba y todo lo que se producía en un año y medio para ver la eficiencia esto es una tesis doctoral de una profesional ingeniera y hermano que lo hizo en la facultad de la plata vemos que la eficiencia esto que nos dicen que es más ineficiente no la eficiencia fue similar pero acá nosotros estamos produciendo carne que es mucho más caro más difícil que acá que no se produce carne esto era un feedlot de 50.000 cabezas en Tandil una ineficiencia total cuando analizamos cuánto gastaba cada uno miren los mixtos familiares que tenían ganadería gastaban el menos en controlar la visita en reponer nutrientes en controlar la plaga mientras que los empresariales de ahí de tres arroyos tres campos gastaban el doble esto quiere decir más agroquímicos sobre el ambiente bueno esto es todo lo que ha medido de los campos y cuando estos son los modelos que indican que lo mejor sería el mejor campo el que esté muy cerquita al borde acá son los cuatro mixtos familiares quiere decir que tenían ganadería y tenían una lógica familiar este es el campo de Juan ven que está muy cerca al ideal y si miramos los que tienen la lógica empresarial casi no se va a ver nada pero tienen graves problemas de biodiversidad de falta de control de regulación de todo lo que son enfermedades malezas todo eso bueno esa es la casa de Juan para que vean que esto está publicado en un libro un segundo libro que se hizo en el 2014 en el 2014 es digital es gratuito el capítulo 16 es la aurora lo pueden consultar acá es otro campo en Juárez 400 hectáreas también que implementan este sistema de trigo con tregua acá una de las reuniones acá está el director de el ex director de medio ambiente de Guaminí que está hablando por la televisión porque se hizo muy famoso iba a hablar ahora un ratito pero él no va a contar la experiencia de Guaminí y este es como ser alguno de los casos nuevos este campo que está en Bolívar son la primavera el recodo 1200 hectáreas y 667 empezamos en mayo del año pasado al cambiar la mirada bajamos en un 20% los agroquímicos empezamos a mejorar la superficie del campo de fertilidad en un 10% se disminuyó agroquímicos en 198 hectáreas bueno hasta ahí ahora miren lo que pasó el dueño es ingeniero agrónomo y tenía todo pensado lo que iba a hacer pensaba gastar en mayo de 2015 2.187.338 pesos cuando empezamos a caminar y cambiamos algunas cositas cambiamos unas hectáreas por otras terminamos gastando en diciembre 1.651.380 o sea que nos ahorramos al tener una mirada agroecológica 535.000 pesos en un año el costo bajó en un 25% replantearnos un poquito cómo se estaban haciendo las cosas los barbechos químicos y todo eso y esta es otra cuestión que pasó acá en el 2014 hacían verdeos un poquitito 50 y 100 hectáreas y con esta nueva mirada vio a ver en el 2015 hicimos avenas con bicia y fue tan interesante y les gustó tanto la idea reemplazando los barbechos químicos que este año tenemos sembradas casi 700 hectáreas de avena con bicia y 100 hectáreas de cebada con bicia y me dice me sale más barato hacer eso que todos los químicos que gastaba así que fíjense cuando hablamos de economía sin hablar de ambientes este es otro proyecto que iniciamos ahora con el municipio de Guayaguaychú esto es una foto de hace 20 días están miren lo que pasó acá se sembró soja y en el término del ciclo de soja miren las cárcavas miren no pueden entrar en algunos lotes entre ríos no pueden entrar las cosechadoras porque no no tienen paso y eso que se sembró soja o sea cómo se están erosionando los suelos es increíble bueno y acá ya tenemos sembrado algunos cultivos en forma agroecológica y bueno acá está el loguito de Guayaguaychú compromiso ambiental que es uno de los municipios que adhiere la red nacional y que estamos trabajando y bueno para terminar podemos decir que los modelos agroecológicos a diferencia del modelo convencional permiten una estabilización de los costos en valores menores a los sistemas convencionales una estabilización de los márgenes brutos y un menor riesgo económico y ambiental para el productor y su comunidad bueno de mi parte nada más y para mí aplausos 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 de mi parte